Otra vez, camino sin dirección, acompañado por la inmensidad de una noche fría y gris. Y la luna que llena el crepúsculo me baña en matices de nostalgia al reflejar tu rostro. Me siento tan triste amor, tan infeliz, tan lleno de ansiedad, sé que nos separó. Y como negar a mi corazón que aún te amo. Que aún, los días sin ti son como morir. Te amo. ¿Dónde estás? No quiero perderte. No, no. Sé si piensas en mí como yo en ti. Me haces tanta falta que para el orgullo sí. Me siento así si eres gran parte de mí. ¿Dónde supones que debo ocultar el dolor que llevo aquí? Si aún, si aún, los días sin ti son como morir. Oh, 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 oh. ¡Se dan yo tanto, tanto, tanto! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sé que no es el valor Que puede hacer este abismo entre los dos Quiero esta soledad Te quiero a ti Te quiero a ti A ti Aún Aún te extraño 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 Aún te extraño